muere la persona, quedan en el suelo lo grabo en directo, lo subo a youtube me hago famoso, sale polémica, me comentan de mi los youtubers que llegan, me hago cualquier plata después soy Logan Paul, literalmente ok, no casi, eso no pero eso va se vienen regalitos de navidad, se vienen se vienen varias cositas videos que son sponsors, videos que están re buenos, algunos que están bien pensados otros que son hechos de stream lo ideal es, ojalá poder revivir el canal el principio